Tiempos de Gloria, miércoles 7.30 de la mañana, el nuevo programa que ha llegado para llenar de esperanza tu vida. Miércoles 7.30 de la mañana, Tiempos de Gloria por LATV, un programa orientado a la familia, que edificará nuestras vidas y nos ayudará a crecer espiritualmente y vivir una vida llena de abundancia y prosperidad. Tiempos de Gloria con el Pastor Carlos Ábalos, no te lo puedes perder, solo por LATV. ¡Gracias!